Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo descargar e instalar Adobe Illustrator para PC Windows o Mac. Adobe sabe muy bien cómo desarrollar herramientas a diseñadores, programas y aplicaciones para computadora, Android y diferentes plataformas. Y lo cierto es que una de las aplicaciones que mejor ha sido aceptada por sus usuarios es la famosa Illustrator, e incluso las aplicaciones similares a esta como Photoshop. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo descargar Illustrator en nuestra computadora, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quedate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Adobe es un conjunto de programas que muchísimas personas utilizan todos los días, sobre todo si eres diseñador, editor, etc. Y es que estos programas abarcan muchísimo, desde programas de edición, programas de retoque fotográfico, programas de creación de contenido, etc. Y de hecho, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de todo esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de Adobe Illustrator, para que aprendas a descargarlo en tu computadora. Y es que déjame decirte que esto es mucho más sencillo de lo que crees. Para esto simplemente debes verificar de que cumplas con los requisitos mínimos. Por ejemplo, tener un procesador de varios núcleos con compatibilidad de 64 bits. También tener Windows 10, por lo menos 8 GB de memoria RAM, tener una tarjeta gráfica dedicada, etc. Para que de esta manera no tengas ningún tipo de problema al momento de utilizar esta aplicación. Luego simplemente debes dirigirte a la página oficial de Adobe. Y una vez acá, lo único que debes hacer es venir en la parte superior donde dice Creatividad y diseño. Posteriormente vas a buscar la aplicación de Illustrator, y ahora como puedes ver tienes dos opciones. La primera es para que pruebes la aplicación completamente gratis, y la segunda para comprarla. Simplemente seleccionas tu opción, y como puedes ver tiene un costo de 21 dólares al mes. Aunque déjame decirte que esto varía dependiendo de la zona. Simplemente le das donde dice Comprar ahora, y vas a introducir tu correo electrónico. Luego vas a añadir el tipo de pago, ya sea pago mensual, pago anual, pago anual per pago, etc. Para que posteriormente añadas los métodos de pago, termines tu compra, y listo. Ellos te van a enviar un correo electrónico donde vas a poder descargar dicha aplicación, y así poder utilizarla sin ningún tipo de problema, con sus diferentes claves de activación, etc. Como pudiste ver, es bastante sencillo descargar la aplicación de Adobe Illustrator completamente legal y sin ningún tipo de problema, ya que lo único que debes hacer es ingresar en su página principal y listo. ¿Y tú? ¿Puiste descargar la aplicación de Adobe Illustrator? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.